Un reciente estudio reveló la importancia que tiene para los niños jugar en parques al aire libre y fuera de casa El análisis destacó que tanto los bebés como los niños desarrollan más sus sentidos con este tipo de actividades o prácticas Esto debido a que tienen la posibilidad de mirarlo todo, explorar cada detalle que les llame la atención y adicionalmente mejoran su desarrollo físico y personal Aunque los niños también se entretienen mucho jugando en casa, el hecho de salir al parque para ellos supone un momento muy especial Está en un ambiente que no les es tan familiar y pueden dejar volar su imaginación hasta creer que van a vivir una verdadera aventura, afirmó Maritza León, terapeuta ocupacional Los expertos concluyeron que es recomendable que los niños puedan acceder periódicamente a este tipo de actividades con el fin de desarrollar no solo su crecimiento físico, sino el aprendizaje y los sentimientos Asimismo la investigación afirmó que esta es una de las mejores actividades que pueden realizar los niños para el desarrollo de la motricidad